A mí me corresponde comprenderte, jamás podré a la fuerza retenerte. Cuando un amor no encuentra su acomodo, debe procurarse el modo de tener la solución. A mí me corresponde darte aliento, no importa si es amargo lo que siento, un día yo juré darte alegría. No importando que sea el precio que hoy me tengas que dejar.